Hola, muy muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo espacio de teleofertas, para mí es un orgullo y un honor compartir con mi compañera Brenda Hernández. Martín, al contrario, el gusto es para mí, muchas gracias por invitarme a este nuevo proyecto de teleofertas, continuamos y recuerde que a esta hora de la noche también hay mucha información, gracias por seguir con nosotros, y bueno, en este primer programa de teleofertas queremos platicarles esta nueva versión, este nuevo contenido de teleofertas para usted, especialmente para usted, porque tenemos muchas ganas de trabajar Telemax se renueva y nosotros con gusto de platicarles este nuevo formato. Martín, platícanos de qué se trata. Así es, es un nuevo programa donde ya le vamos a dar la oportunidad a todas aquellas pequeñas, medianas empresas que quieran tener un espacio publicitario muy, muy accesible. Esto básicamente es un infomercial como el que solemos ver todas las noches, pero colectivo. Así es, donde todas las empresas van a tener la oportunidad de brindarnos su información, sus servicios, para nosotros poderlos promocionar y que usted atraiga más clientes. Ese es el objetivo y también aquellas instituciones de beneficio, por ejemplo, Martín, tú has de conocer algún familiar, algún amigo que tenga algún problema de adicción. Así es, todos yo creo que conocemos alguna persona o tenemos algún familiar con problemas de drogas y pues no sabemos cómo ayudarle. Para que las drogas no le arranque a su hijo o a su familiar, para eso existe clínica pacífica, donde usted puede acudir sin mayor problema para pedir información. Obviamente es un centro de internamiento, pero también de asesoría. Martín, es muy importante que tengamos los teléfonos a la mano que están apareciendo en pantalla, por si usted tiene algún problema o alguna duda, pueda marcar. Pero este centro no solamente es de internamiento, también de asesoría. Así es, ellos te apoyan con gente que es profesional en el tratamiento del alcoholismo y también de las químico dependencias, aparte de otros padecimientos emocionales, como comentabas, pero ofrecen un clima de tranquilidad, seguridad y confidencialidad. La desintoxicación es muy importante, tener este problema es urgente. Clínica Pacífica tiene esta solución para usted, para que su familia siga unida y usted siempre muy feliz. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla en Hermosillo y Mazatlán. Martín, estamos de vacaciones, yo quiero salir a carretera, pero no sé qué hacer. Tú sabes que, pues yo como mujer, no les sé mover ahí al carro, ¿qué puedo hacer? Pues no te preocupes, compañera, porque con nuestros especialistas de Jobso, tienen la solución, por supuesto. Imagínate, tienen unas promociones increíbles, el, por ejemplo, el valero doble instalado solo cuesta cuatrocientos pesos. ¡Qué paga! Y las balatas marca Look desde quinientos pesos. ¡Paratísima! Y ya incluye la mano de obra y el torneo de disco. Además, ellos son especialistas en la reconstrucción y en la reparación de las juntas homocinéticas y de los frenos para todas las marcas de automóvil y todos los modelos. Así que, no te preocupes de que, híjole, para el mío no hay nada, ahí lo tienen todo. Perfecto, y ¿sabes de qué me enteré? De que tienen ocho sucursales en Hermosillo, Nogales, y también en Ciudad Obregón. Un saludo para ustedes que nos ayudan cada vez que queremos salir a carretera, que se nos descompone a nuestro carro, que los frenos nos fallaron, que nos estampamos ahí en una esquina. No, no, no. Ya se lo sabe. Está Yopso. Visite Yopso. Compañera Brenda Hernández, ¿y qué pasa si, por ejemplo, a mí se me pasó este programa o el noticiero y quiero ver alguna nota? Martín, no te preocupes, para eso existe Telemax On Demand, donde usted va a poder ver la programación a través de www.telemax.com.mx, pero si usted estaba ocupado, si llegó tarde del trabajo, por ejemplo, a esta hora que se le pasa teleofertas que quiere saber esas promociones importantes, bueno, pues, sintoniza usted Telemax On Demand para poder ver teleofertas y así ya no se pierde de nada. Así es, es muy sencillo, usted ingresa al terminar cualquiera de los programas de Telemax, al www.telemax.com.mx, puede entrar a cualquier programa, busca el material que quiera, porque lo puede adelantar, atrasar, ponerle pausa y verlo cuantas veces quiera y lo tiene en su tablet o en su computadora o donde quiera. Así es, lo puede llevar a donde usted quiera, comparta con sus amigos Telemax On Demand para que no se pierda nada de nuestra programación, por supuesto, menos teleofertas. Para esta temporada, no crea que porque estamos en calor no podemos enfermarnos de la garganta o tener cualquier padecimiento, pero para eso tenemos a nuestros aliados Martín de las Mieles de Sonora. Así es, compañera, para eso están nuestros amigos de las Mieles de Sonora, que tienen una gran cantidad de productos tanto para la belleza como para la salud y no tienen ningún tipo de efectos secundarios. Además, están hechos a base de miel 100% natural, 100% sonorense y de la mejor calidad. Los puede encontrar a ellos en José de Cegili, esquina con Sollopa, en la colonia Pimentel, exactamente atrás del lector espino. Además, los productos más representativos los encuentra en Farmacia Santa Fe, en Soriana y en muchas farmacias homeopáticas. No pierda la oportunidad de utilizar estos productos sin ningún tipo de riesgo. mañana mismo acuda a las Mieles de Sonora, que le quede más cerquita y aproveche sus productos para la salud o para la belleza. Además, viene una línea también que está increíble, que muy pronto les vamos a dar informes acerca de ello, pero no deje de aprovechar la oportunidad de visitarlos y de comprobar los beneficios que tienen los productos de nuestros amigos de las Mieles de Sonora. Y estarás de acuerdo conmigo, compañera Brenda Hernández, de que la sonrisa es lo que marca nuestra cara y es nuestra carta de presentación y hay que tenerla siempre muy bonita. Sí, pero si usted no conoce a un médico que nosotros le vamos a recomendar, bueno, el doctor Héctor Garza Mireles, cirujano dentista, él cuenta con la tecnología de vanguardia para que nuestra sonrisa luzca siempre muy bella, porque eso también es el atractivo de una persona. Por supuesto, él tiene todo el equipo de vanguardia para los servicios de implantología, de ortodoncia, de blanqueamiento con láser, coronas de porcelana, entre muchísimos otros procedimientos dentales. Aquí en pantalla aparece la dirección del cirujano dentista, pero igual usted puede acudir al Real del Arco número setenta y cuatro, esquina con América, en la colonia Villa Satélite, o bien marcar al teléfono dos dieciocho noventa y uno cincuenta y nueve para que ponga una cita. Recuerde que su sonrisa es lo más importante, lo que todo mundo, lo primero que ve es la sonrisa. Claro, además. Tienes que estar muy bello. Además cuentan con facilidades de pago. Muy importante. Compañera Brenda Hernández, pues fíjate que ahora publicitar tu negocio, producto o servicio es muy fácil y usted podría estar aquí el próximo lunes. Así es, en Teleofertas queremos brindarle toda nuestra atención y darle la bienvenida a todos esos negocios o también empresas establecidas, empresas que van iniciando, pequeñas empresas para que usted tenga una clientela siempre segura para que su producto, aquí nosotros lo podamos anunciar, podamos platicar y que mucha gente lo vea. ¿Cuántos televidentes nos están sintonizando en estos momentos? Gracias. Antes que nada, un saludo para todos ustedes, pues este puede ser su cliente, su siguiente cliente, esa clientela potencial que nos está viendo y que de seguro va a querer ir a su negocio. ¿Pero qué podemos hacer? Lo único que tiene que hacer es comunicarse al teléfono que aparece en pantalla ahorita, si quiere a esta hora, a la hora que sea ahorita, lo puede hacer y le vamos a dar una asesoría o bien se puede comunicar de lunes a viernes en horarios de oficina, también a los otros teléfonos que aparecen en pantalla. Y paquetes muy accesibles, eso es lo más importante, queremos servirle, queremos que usted esté aquí en teleofertas, así que no pierda tiempo, lo estamos esperando. Martín, estoy pensando que voy a hacer mañana de comida, bueno ya tengo algo ahí planeado, pero sin duda mis comidas no saben si no les agrego algo de salsa y para esto tenemos la mejor recomendación, ¿cuál es? Así es, son las salsas de Doña Maya, que son una gran variedad, aquí nomás tenemos una muestrecita porque los demás ya no los comimos. Sí, por ahí los tengo. Sí, pero bueno, aquí pueden encontrar una amplia variedad de salsas especiales para cada uno de los diferentes alimentos. Si usted quiere hacer mariscos, ¿cuál es la recomendable? Aquí está la salsa marea o marisquera. Si usted quiere hacer chop suy. Está la salsa de soya. O bien para sus desayunos o para esos pollitos o carnitas, ¿qué le podemos agregar? Qué rico. Pues hay unas variedades que a mí me encantan que son la que es a base de chile de árbol o bien esta que es como que para miel estelar que es la salsa de chiltepín que la familia sonorense no puede faltar, pero que con un sabor delicioso que no te quema, que le da el sabor a chiltepín, pero muy delicioso. Póngale sabor a sus comidas con salsa Doña Maya. Compañera Brenda Hernández, estarás de acuerdo conmigo y también todo el público que nos sintoniza en este momento que las redes sociales vinieron a revolucionar el mundo de la comunicación. Completamente y en Telemax queremos estar muy cerca de usted y usted de nosotros, por eso los invitamos para que a través del Twitter o del Facebook esté en contacto y en este programa de Teleofertas especialmente usted nos haga llegar esos negocios o usted que se quiere promocionar, denos su información o también si usted quiere ver la programación, también lo puede hacer. Así es, en pantalla aparecen los diferentes sistemas que tenemos, tanto el Facebook y el Twitter para tener una interacción con usted. Sí. Para que busque los contenidos también en YouTube y en Pinterest también tenemos muchas fotos y muchas cosas muy interesantes y por supuesto en el WhatsApp de Telemax que aparece en pantalla. Para que se esté muy en contacto con nosotros, enredece con nosotros en Telemax, lo estamos esperando. Martín, fíjate que una de las mejores estrategias aquí en Hermosillo y bueno, yo creo que en todo el mundo es tener siempre de cerca la promoción o promocionales de su negocio, pero que lo estemos viendo en pantalla, a lo mejor cuando hacemos el alto de nuestro automóvil y ver la publicidad que siempre es muy importante para su negocio y aquí en Hermosillo está una pantalla ubicada estratégicamente que da esos resultados. Así es, ellos están ubicados aquí en La Colosio y Olivares es la pantalla Hashtag, es la más grande de todo el estado de Sonora, además cuenta en promedio con más de cien mil automovilistas que la ven diario. Así es, y ofrece la más alta definición de imagen, eso es muy importante, todos sus negocios, toda la información que usted quiera publicitar ahí a través de Hashtag y bueno, su eslogan me encanta. Así es, el mejor aliado para potencializar tu negocio, esto solo lo logra con Hashtag, comunique a ser teléfono que aparece en pantalla y solicite el paquete que más le convenga. Y miren compañeros y amigos que están viendo en este momento teleofertas, yo quiero hacerles una recomendación padrísima, porque en Hermosillo contamos con un bar con el concepto 100% caribeño, representativo de la hermosa isla de Cuba, además tienen un grupo en vivo y me refiero al punto cubano, todo el mundo ya lo conocemos, pero si usted no sabía que estaba aquí o dónde está, pues espéreme tantito, ellos tienen tragos típicamente cubanos e internacionales, aparte si usted quiere hacer ejercicio y quiere aprender a bailar estos zones que son tan divertidos, tiene que acudir todos los jueves a las clases totalmente gratis con música en vivo que ofrecen en el punto cubano, además no tiene cover, no se lo pierdan, todos los jueves son jueves de salsa en el punto cubano, las reservaciones las pueden hacer el teléfono que aparece en pantalla o bien al 6622 05 8819, 6622 05 8819, ya lo sabe, visítelos en Yañas número 59, casi esquina con Veracruz, en el punto cubano. Oye Martín, tú has escuchado hablar de las células madre o bien de estas, de estos productos de propiedades naturales. Así es, fíjate que las células madres pues son fundamentales para el funcionamiento del organismo y por supuesto usted puede tener acceso a un producto que es increíble que se llama Madre Cell Plus, este producto lo que hace es que entra a nuestro organismo y lleva la información a donde se generan las células madres y las intercambia, las células que ya están dañadas o viejitas por decir alguna manera, por otras nuevas para que usted tenga una mejor salud y para eliminar o ayudar a eliminar ciertos padecimientos de la edad. Perfecto, si usted quiere más información, en pantalla están apareciendo los teléfonos para que le brinden una asesoría, pero no hay nada como cuidar nuestra salud de forma natural y para eso existe este producto Martín. Así es, Madre Cell Plus, ya lo sabe, comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla, tanto de Chihuahua, Torreón, como aquí en Sonora, y listo, Madre Cell Plus. Después de dieciséis años, Noches de Plaza de Radio Sonora, ahora en televisión, Martín, hay que esperarlo, hay que verlo, ¿de qué se trata? Así es, yo estoy muy emocionado porque usted va a poder acompañarnos todos los jueves se va a transmitir en vivo a través de Radio Sonora, como se viene haciendo desde hace ya muchos años, pero ahora Telemax lo va a grabar para retransmitirlo después, pero ahora tiene un atractivo más. Sí, un elenco de primera, si usted ya estaba como que averiguando dónde anda el Wiwis, dónde anda Don Pepo, dónde está la Tichi, bueno, pues próximamente en este programa Noches de Plaza, usted va a poder asistir, verlo por televisión o estar ahí en vivo. Así es, Natalie Montaño ya está en este programa que se llama Noches de Plaza, ahora nos integramos con ella a acompañar a, vamos a estar Natalie, la Tichi, Don Pepo y el Wiwis. Qué padre, sin duda una diversión de primera, no se lo pierda, Noches de Plaza, por Telemax. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Teleofertas, a esta hora de la noche, déjeme decirle que cuando ya las personas están descansando en su casa, a gusto, relajadas, es como mejor puede su publicidad funcionar a través de Teleofertas. Martín, platícanos a través de este programa y de este espacio que vamos iniciando, la dinámica de cómo usted puede formar parte de Teleofertas. Es muy sencillo, como los comentarios que usted acaba de ver de un minuto cada uno, usted también puede formar parte de este programa. Son veinte impactos por cuatro semanas, o sea, son cinco días, más cinco días, más cinco días, más cinco días, o sea, veinte impactos de un minuto por sólo cuatro mil pesos más IVA. Es lo que le cuesta estar en este programa y si usted se comunica en horario de oficina a Telemax, al departamento de ventas, cualquier persona lo puede atender, cualquier asesor, pero si quiere ahorita apartar su lugar porque resulta que se están acabando, no más hay quince espacios, tiene que llamar al teléfono que va a aparecer en pantalla aquí rapidito y luego va a desaparecer porque no más van a atender a las primeras personas que se comuniquen. Así que hágalo rapidísimo y sin duda una de las mejores estrategias para que su negocio funcione es la publicidad y qué mejor si se vea a través de Telemax, donde nos vemos Martín, como decíamos ahorita, a través de las redes sociales o también en On The Men, donde usted puede regresar ahí la programación, verla, detenerla, bueno, todo eso pues. En cablevisión y en televisión abierta. En Telemax le queremos brindar la mejor opción para su negocio, usted puede formar parte de Teleofertas y bueno, se me hace muy módico esa cantidad porque no es una inversión, prácticamente es parte de lo que usted debe hacer para que su negocio funcione, para que atraiga más clientes y nosotros estamos para servirlo. Así es, compañera Brenda Hernández, pues fue un placer estar contigo este día. Muchas gracias Martín, igualmente que tenga una excelente noche, recuerde, lo invitamos a formar parte de Teleofertas, que descanse Martín. Nos vemos, hasta mañana. Play.